El presidente de la nación, el teniente general Juan Domingo Perón, lo acompaña su señora esposa y ha recibido con los honores de práctica en el aeroparque Zona Militar. Ahora pasa muy cerca de las cámaras de Canal 13 el presidente de la nación y su señora esposa y está a punto de subir al tango 01, avión presidencial. El saludo de práctica a la tripulación. El saludo de práctica a la tripulación. El saludo de práctica a la tripulación. Dentro de pocos minutos, en una espléndida mañana monteviliana, el presidente de nuestro país concretará su segunda entrevista con un colega uruguayo. Un cuarto de siglo separa esta de la primera, que fue en 1948 en aguas del Uruguay. Quien entonces recibió el abrazo del general Perón fue el hoy extinto presidente Luis Valle de la nación. El señor Pérez. 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 Se concreta el saludo entre los primeros mandatarios. El señor Pérez. Se abre así la fugaz visita del presidente Perón a este país. Siempre es grato para nosotros recibir gobernantes de nuestros hermanos. Ahora, habla el presidente Perón. Cuando se llega a la casa, se llega a la propia casa. Por eso, al intenso júbilo que tengo es que está en la tierra unitario. Ambos mandatarios efectúan la revista correspondiente a la formación de efectivos pertenecientes a las tres Fuerzas Armadas Uruguayas. La caravana presidencial recorre ahora los 15 kilómetros que disparan la habitación de Carrasco por el pintoresco camino de la Rambla de la Casa de Hoyas. La caravana presidencial recorre ahora los 15 kilómetros que disparan la habitación de la Rambla de la Casa de Hoyas. Y este es el marco que ofrece la principal plaza uruguaya. La caravana presidencial recorre ahora los 15 kilómetros que disparan la habitación de la Rambla de la Casa de Hoyas. La caravana presidencial recorre ahora los 15 kilómetros que disparan la habitación de la Rambla de la Casa de Hoyas. La caravana presidencial recorre ahora los 15 kilómetros que disparan la habitación de la Rambla de la Casa de Hoyas. La caravana presidencial recorre ahora los 15 kilómetros que disparan la habitación de la Rambla de la Casa de Hoyas. se desarrolla la razón de ser de este viaje, la suscripción del tratado que deja atrás un viejo litigio rioplatense que ya pasó el siglo de vida. Los cancilleres Alberto Viñez y Juan Carlos Blanco estamparán sus firmas al pie de los 92 artículos que componen el tratado. El punto límites, el más polémico, encontró solución salomónica. Toma en cuenta tanto el criterio argentino sobre la línea media de mayor profundidad como la tesis uruguaya sobre la delimitación del río por la línea media del espejo de agua. Así, la isla Martín García pertenecerá a la Argentina, aunque estará vigilada por una comisión mixta que se encargará del cumplimiento del tratado. Por otra parte, la Timoteo Domínguez, o Punta Bausá para nosotros, pasará a manos de Uruguay. El convenio también aclara la posesión de los canales, el de Indio que hará en jurisdicción argentina, y se refiere también a la explotación pesquera y petrolífera. El pueblo que lo ha recibido de este modo. ¿Usted es uruguayo, señor? Soy uruguayo, sí. ¿Cómo se explica eso que tiene sobre la solapa? Sí, porque... Trabajamos para el país. Perón, 4 de junio. Porque fui a ver, cuando entró a la presidencia, fui a Buenos Aires para ver, apreciar en la forma de que se hacían allá todos los agazajos. ¿Los viajó especialmente para asistir a la asunción de la anterior presidencia del presidente Perón? Sí, viajé especialmente para eso, nada más. La misión fue verlo, sabe, que no lo conocía. ¿Y hoy que lo volvió a ver después de tanto tiempo? Después de veintitantos años lo volví a ver. Y he recibido una gran alegría con venirlo a ver. Y eso es tu condición de venir, porque no me encontraba bien, y vine a darlo igual. ¿Cuántos años tiene usted? 74 años. Tras permanecer durante 90 minutos en el interior de la Casa de Gobierno Uruguaya, se retira el general Perón. La caravana se pierde por una escuanada rumbo al Camino de la Costa. Desde allí, a la aerostación de Carrasco. Otra vez. Esta es la crónica sobre cómo en apenas tres horas se puso fin al centenario litigio de límites del río de la Plata. Este curso de agua, a partir de ahora, une a la Argentina y a Uruguay más que nunca. Esta es la crónica. Esta es la crónica. La crónica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.